¿Y qué pasa, fanboys? Eso ni lloro, Inés, sobramando a sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores. ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está habilitado la acción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal, tendrán ventajas exclusivas como que saluda, finaliza los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos tres nuevos miembros del canal. Desde aquí, muchísimas gracias de verdad de corazón a Juan Emiliano Mercado, que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT. A señor PumaFru, que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT. Y a SJGaming, que se ha hecho miembro nivel Xbox Team Pro TT. Desde aquí, muchísimas gracias de verdad de corazón a los tres nuevos miembros del canal por apoyar el canal. Ahora, hermanos de Xbox, antes de mostraros el contenido gratis que os traigo en el día de hoy, os recuerdo que hay muchos hermanos de Xbox que ven mis vídeos, pero que todavía no están suscritos al canal. Así que os animo a que lo hagáis porque es muy importante. Y lo segundo, también muy, pero que muy importante, para que no os perdáis nada del contenido gratis que os traigo en el canal, es que activéis todas las notificaciones de la campanita. Así, de esta forma, YouTube te notifica al instante cuando subo el vídeo y no os perderéis absolutamente nada del contenido gratis. Ahora sí, hermanos de Xbox, ahora sí, comunidad de Xbox, ¡Atentos! Porque este contenido gratis sé que os va a gustar a todos mis hermanos de Xbox y sobre todo a los fans de la saga de Halo. Y es que, atentos, porque vamos a poder disfrutar del nuevo Halo Infinite, ¿vale? En su beta abierta, pero ahora os comentaré lo que tenéis que hacer para poder disfrutar de Halo Infinite Multiplayer. Y es que estará disponible desde el día 23 hasta el próximo 26 de septiembre. Y luego volverá a haber otra beta, la cual será del 30 de septiembre hasta el 3 de octubre. O sea, si el jueves es día 23, iniciará la primera beta abierta. Y ahora muchos de vosotros os estaréis preguntando, ¿vale? Gran Tete Hater, gracias por traernos esta información. Pero ahora dinos, ¿cómo podemos disfrutar de esta beta abierta? Pues es muy fácil y muy sencillo. Lo cual lo único que vais a tener que hacer, porque para poder disfrutar de esta beta abierta, es con acceso a la beta, es bajo registro previo. O sea, si os voy a dejar en la descripción del vídeo y también fijado en los comentarios el link, el cual os lleva a la página de registro. Simplemente os registráis, ¿vale? Que es un proceso muy, pero que muy sencillo y que cualquier hermano de Xbox puede hacer este registro. Y una vez que os hayáis registrado, ¿vale? Una vez que os hayáis registrado, ahora os voy a dar toda la información, ¿vale? La cual, pues una vez que te hayas registrado, y es que dice así, una vez que pinchéis sobre el link, os dirá, el programa de Halo Insider es la nueva forma en la que los fanáticos de Halo y los miembros de la comunidad pueden asociarse con 343 e industrias para mejorar nuestros juegos. Y vale, una vez que pinchéis sobre el link, os va a aparecer esta imagen, ¿vale? Os aparecerá esta imagen, y entonces seguimos leyendo. Produtos y servicios como Halo Insider tendrá la oportunidad de promocionar regularmente comentarios e información que ayuden a dar forma e informar a las iniciativas actuales de la franquicia y el futuro de Halo. También se le darán oportunidades exclusivas de participar en pruebas de prácticas previas al lanzamiento, vuelos públicos de lanzamiento de juegos de Halo y curso proporcionar comentarios a los equipos de desarrollo. La vista previa técnica del multijugador de Halo Infinite está prevista para comenzar a finales de estos días de mes de septiembre. Tenga en cuenta que debe de optar por las comunicaciones y verificar su dirección de correo electrónico. O sea, si aquí cuando os registréis tenéis que dar un correo electrónico al cual uséis, que sea veraz, que sea auténtico, y elegid la consola o, si por lo contrario vais a disfrutar de... También lo podéis disfrutar a través del PC, para ser elegible para los programas de juegos previos de lanzamiento. Así que recordad en la descripción del vídeo y fijad en los comentarios el link, reventar el botón de like y compartir el vídeo para que más hermanos de Xbox se enteren de esta noticia. Saludad a todos los miembros del canal desde aquí, muchísimas gracias de verdad de corazón. Empezamos por... ¡Suscríbete! 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 Alejandro Alvarado, Afu Fue, Price, Josh Moffer, Aknalogía Senpai, Kamikoro Haas, José Arán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin Apé, Eder Rager, Chireri de las Sofás, Mordo Usario, Sial Dizemprey, Fernando Mostajo, Adi Crack, Juan JC, Luis C. Rodríguez C., Robert Yepes, Miguel Echenique, Angelo Jason, Víctor Israel López y Gabriel Escalante.